Y nosotros somos la M, la E y la S MES Estamos improvisando aquí en Terrabar Con la mona despido que es el tipo a grabar Esta noche vamos a grabar un video Para la mona que está suelta como un perro Esta noche vamos a montar los peces Juntos en el reggaeton viejo Ya tu sabes, eh El perreo, ya tu sabes Perreo Suéltelo Hello friends Hola que tal, la mona soy yo Y bienvenidos a un nuevo video Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy como leyeron abajo en el titulo Vamos a hacer el tag del reggaeton viejo Este es un video que se lo vi a mi amiga de Laoba Fementes Y a Mara que linda Y hoy lo vamos a hacer Pero para esto yo no estoy sola Como que le dieron todas las trajas Y vine con dos amigos que saben mucho del tema Oigan, esperen, no les había contado donde estamos Estamos en Café de Robar Y aquí es donde los conocí A... Que le gustes Ay, perdón Ellos son mis amigos de... Opuesto a su humor Esos somos nosotros, papi Las reyes del perreo El es Sebastián, arroba El hipster barasto, seguidme Y el es a Echo Y el es Echo Alvarez Arroba Tú sabes, arroba Echo Alvarez Y porque habla como venezolano Yo no sé, ahí te robas en el reggaeton Ellos dos los van a ayudar a grabar este video En Café de Robar Hola, soy Echo McClury Tal vez recordarán este video en momentos como... Así que prepárense porque van a ver a estos dos personajes que están acá Emborracharse poco a poco ¡Poco a poco! ¡Nuevo video! Se llamó Cookerachos De aquí Café de Robar A mi de Boyacá, no me lo parece A 17 Sí, amigos, aquí fue donde grabamos este video vergonzoso Nosotros los emborrachamos Y bueno, cuando eso pasa Hay cosas que nos mostramos en cámara Pero ellos dos también Se emborrachan y cantan conmigo estas canciones Vamos con el video ¡El tag de reggaetón! Muchos de ustedes recordarán que hay gente haciendo videos sobre el tag de reggaeton Pero con el reggaeton nuevo Nosotros vamos a hacerlo con... El reggaeton clásico, el momocho, el lindo, el traído directamente desde Puerto Rico, mi madre Y bueno, ¿y cuál es la primera pregunta, Sebastián? Bueno, cuéntanos, moda, claro que sí Estamos acá en mi video directo con la mora soy yo Que nos va a contar en este momento cuál es su canción favorita de perreo clásico ¡Qué bueno que me lo preguntas, querido amigo Sebastián! Y es... Mala conducta Hay un montón de artistas, reggaetoneros clásicos favoritos Yo ya tengo el mío Pero quiero saber cuál es el tuyo Claro que sí, mira, mi reggaetonero favorito, clásico, son Wisin y Yandel El tuyo O sea, el mío clásico es Chopin Mi artista reggaetonero favorito por siempre va a ser J Balvin Talento colombiano Y voy a escoger una de las primeras canciones que le escuché a él Porque me identifica Ya no, pero antes sí Muy bien, y cagándola en vivo J Balvin Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Hey, mira, ya no sabes Ahora vamos a preguntar cuál es la canción de la infancia ¿Mona, la tuya? La mía es La Santa Amigos, esa canción me la cantaban un montón De Rey con el líder ¿La tuya se vas? Oye, claro que eso sí, mira, te lo contesto en rima Mi canción fue ahorita en la infancia Pobre diablo Y la mía era la de sus pies Con uno peludo que se llamaba rap Amigos, comenta abajo si te acuerdas del club 10 Para la pregunta número 4 tenemos una canción que en ese momento no nos gustaba Pero que ahora la escuchamos y Oh My Jesus Christ me encanta Está difícil, está difícil, les voy a decir la mía Para el número 5 canción que me encanta bailar ¿Cuál es la tuya, querido amigo? Me acuerdo Ok, miren, la canción es Me gusta tú Solamente nadie más que tú Contigo yo me quiero ir a todas Y la tuya, querido eco La mía es Virtual Diva Cántanos un poquito de Virtual Diva Échese este juego Que el club se despierta Nadie a mi disco baila Nadie a mi disco baila Nadie va a virtual Mira cómo se muere Pues amigos, la mía es esta Ok, la siguiente pregunta es La canción que no me canso escuchar ¿Cuál es la tuya, eco? La mía es la locura automática Aunque sé que me merezco lo peor Y ahí sigue el reto Ok, mira, la mía es amor genuino ¿Dónde encontrarás otro amor? Como el que te daba yo Como el que te daba yo El de la moda Amigos, y muchos tal vez pasaron por ese triste momento De dedicar una canción de reggaeton Amigos, qué boleto Y que los miraran mal y los cachetearan La mía es tu príncipe La mía es Hace mucho tiempo que quiero conocerte Y la de la mona La mía es una de plan B Plan B, plan B ¿Y dónde dedica esta canción? Chinchu y Maldi Para esta pregunta, canción que odio Esta vez la vamos a responder en coro Y es Amigos Especiales Amigos Especiales Ok, y ahora vamos con un temita bastante especial para todos ustedes Claro que sí, pero mayor de los gustos Cuéntanos, ¿cuál es la canción más sexy que hay? Y Eko Álvarez R-E-X Para Simona, ¿cuál es la tuya? La mía es Wisin Yandel Queridos amigos, vamos a hablar de canción que nos recuerda a alguien A una persona en específico, o tal vez muchas ¿Cuál es la tuya Eko? Gasolina ¿Qué? Pregúnten por qué Solo porque me quedaste a prendan los motores A la revés ¿Y cuál es la tuya? Eh, mi primera novia Cuando teníamos 17 años me dijo Charpy Que boleta Amigos, la mía es mi mayor atracción De Tony Dice Esta pregunta es muy extraña Canción para hacer ejercicio Yo vería como canción para hacer ejercicio Guiño, guiño ¿Cuál es la tuya, Sebastián? Es la de Cristian y el que se llama Agárrala Pega la sotana Pega la sotana Agárrala Que ya va Pega la sotana Agárrala Que ya va Ola ¿Y la tuya? Mami, es una de gorilas Que dice Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Todos caminan Normalmente las canciones de reggaetón Tienen unos raps Pero increíbles Yo no tengo mi canción favorita Que me sé completa ¿Cuál es la tuya, querido Eko? Mami, es Quiero una chica Quiero un ideal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una gama que me sepa más Y que lo sepa, menor, oye Tú sabes Mi canción que siempre me sabré toda es No puedo olvidar tu beso mojado Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Yo ofrecio una canción muy cochina Muy puerca de Kevin Roltán Powerball, o sea, que bolosa ¡Mata marica! Ya te voy a dar un piso Se quita la camiseta Me está tú y saca de la rosa Fébete que la manchila vacila Que no se hace fila Que bien, que bien, que bien Te bien, te bien, te bien Te bien a los mares Te voy a la pachala Ya se agacha En mi rato Ya no guarda ¡Guau! Pero todos tenemos algo particular para iniciar el día ¿Cuál es la canción con la que tú iniciarías un día perfecto? Eh, bien loco de Noa y Jory Yo inicio el día con el himno nacional ¡Gracias por Dios, Fidelidad, todo el mundo a tu bote! Recuerda, cuáles siempre la canción sobre Anitivis y la realidad por Pistibus y la verdad por tenencia para todos ¿Sí juráis? ¡Sí, juro! Si así lo hicierais que Dios es la patria dos premios Si no quiere hoy es de más de tres, cuatro, quinto punto Al menos que merecen estar en el pabello nacional por su desempeño en el baile de reggaetón Grado tercero, Lucía Beltrán ¡Salud el sol de Don Omar! Y creo que todos recordamos ese momento hermoso en el que el perreo llegó a nuestra vida Eh, Eku, ¿cuál fue la primera canción que escuchaste perreo? ¡Felina! ¡Felina! Perreo hasta arrogante, la moría por mirar hasta arrogante Amigos, recuerdo muy bien que yo estaba en el colegio, en el descanso y suena esta canción ¡Baila morena, baila morena! Perreo pa'l urdete, perreo pa'l antena ¡Baila morena, baila morena! Para decir que van a escuchar la balada del guerrero ¡Que se baila morena, baila morena! ¡Eso, pichamos la nena, pichamos la morena, pichamos la morena pa'l! El moreno que nos fuimos fue el bote Aunque este reggaetón hace muchísimo tiempo no lo escuchamos Hay una sola canción que año tras año la escuchamos Y no puede faltar en las fiestas Y es... ¡Mis ojos lloran por ti! ¡Pum! ¡Mis ojos lloran por ti! ¡Cerca de mi girl! ¡Mis ojos lloran por ti! Y por supuesto quiero agradecer a mis amigos de Café Terrabat ¡El original! Por prestarnos todas sus hermosas locaciones Así que vengan, esto también es un restaurante familiar, parejas de todo Y a nuestros amigos de On Divisions Que son los que nos ayudaron a grabar estas increíbles tomas Expusimos nuestra vida y todo Sí, no te hagas la santa Amigos, con esto terminamos el tag del reggaetón viejo O clásico que también llaman Muchísimas gracias por ver este video hasta el final No olviden seguir a mis amigos de Opuestos Humor en sus canales y en sus redes sociales Porque amigos, tenemos un videito en conjunto Hicimos colaboración papi haciendo lo que hacen los reggaetoneros, un remix En este momento no tengo ni idea que vamos a grabar Pero va a ser una chimma, va a ser una chimma, te van a decir Viva Eche ¡Hala, caray! Vayan con Opuestos Humor para que vean este video que hicimos con la mona A mí me pueden seguir como Arroba la mona soy yo Arroba el hipster barato, el hipster barato Con H Arroba Eko Álvarez, no J Álvarez Arroba Eko Álvarez Porque es un reggaetonero que tiene un montón de fans Porque la gente me está buscando a mí Y chao, chaito, chao ¡Tengan lindos días! Si quieres ver el video que grabamos con Opuestos Humor Dale click aquí, aquí, aquí Y si se quiere suscribir a nuestro canal, hagan click aquí, aquí, aquí Arriba la calma Porque todo el punto de referencia soy yo Chao Chao